mancara un huevo gente que duro ala wey oh what the f... hey pues ya estamos en un nuevo video estamos aquí en minicoopan en una sala sandbox y volvemos a las las partidas comentadas que ya pues ya están ya no están aquí haciendo spawn kill tío loooool what the f... no la reggae me no creo que si hay detrás marisa tengo esto loooool waaat y tengo pochito what the f... no mames y 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 perros